Bueno, en lo que vale el año, que son 48 horas exactamente, bueno, todavía no se han completado las 48, hoy estamos a dos, cuatro mujeres mueren a mano de sus exparejas, en 30 horas más o menos. Apenas a horas de iniciar el año 2020, cuatro mujeres han partido. Quien anteriormente le profesaba amor, se convirtió en su verdugo. Yajaira Jiménez recibió varias estocadas de su expareja en un hecho ocurrido en San José de Ocoa. En Santiago de los Caballeros, Cleuri del Olmo fue estrangulada por su pareja sentimental, según las informaciones al momento de ser asesinada tenía siete meses de embarazo. Mientras que Yesenia Liberato, residente en Filadelfia, oriunda de la Loma de Cabrera, fue asesinada por su pareja Dani Jiménez, quien luego de cometer el hecho se suicidó. En Río San Juan, fue el escenario de otra muerte brutal. Una mujer murió a causa de 11 puñaladas propinadas por quien fuera su pareja sentimental. La víctima fue identificada como Angelita Sánchez. Juan Luis Peralta es señalado como el victimario. Bueno, indudablemente que al principio del programa nosotros dimos unas pinceladas de este tema, pero yo sigo vendiendo mi teoría. El tema es que el derecho penal, la persecución penal, no es un remedio para ningún mal social, y menos para un mal social que tiene tanto que ver con el corazón, tiene tanto que ver con el sentimiento. He dicho y he proclamado aquí, y lo reproclamo, No, ese individuo que mata a su pareja, a su expareja, no es un delincuente. Es un alma atormentada, es un tipo con problema. Con problema del tipo que sea, pero ese problema le lleva a matar a su mujer. Ningún delincuente se suicida después que comete el delito. Por eso yo no lo califico como un delincuente. ¿Por qué? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa eso? Que hay que darle otro tratamiento. Me da grima cada vez que oigo al procurador ufanarse de que al hombre que levante la mano a la mujer es preso que va. Oye, esa no es la salida. El tema de la prisión preventiva en este país relacionada con los feminicidios, el tema de los acuerdos y las negociaciones relacionadas a los feminicidios, no son la salida, tampoco es la prisión. Tampoco es la prisión. Es una sanación previa que debe haber. Es un trabajo no de persecución, más que de persecución, de prevención. Y lamentablemente el Ministerio Público no está preparado para eso porque la función básica del Ministerio Público es ser un ente persecutor. La agencia de persecución penal por excelencia en un país es el Ministerio Público quien dirige funcionalmente la investigación. Es decir, mira, esa foto yo la envié. Ese es el de Ocoa. Ok. Quiero que la pongan otra vez, por favor. Ese es el que ultimó a su pareja en Ocoa. Ese es el que estaba enamorado. Porque hay uno de los casos que estaba enamorado de la dama. Que no tenían una relación. Ese era su esposo. También hay que ver lo que la mujer... Y ahí está el de Ocoa ahí. Cómo la mujer se lesiona a su pareja. El caso que Amado hace énfasis sobre la prevención es sumamente importante. Primero, nosotros tenemos la sociedad de psicólogos que lamentablemente no ha tenido la cobertura que se le debe de dar a este tema tan importante. Y también la prioridad de parte de la planificación que viene desde el Estado sobre este tema de feminicidio. Todo se ha ido a lo que es la persecución. Muy poca prevención. La preparación del hombre, la preparación de la mujer, la continuidad que debe de dársele. Por ejemplo, los casos de violencia pueden iniciar en el mismo noviazgo. Pueden iniciar en el mismo inicio de un conocimiento de una persona, de tú abrirle las puertas de tu casa. Y el hombre se puede dar cuenta, la mujer se puede dar cuenta. Entonces, hay casos en que la mujer acude, ayuda y no encuentra ayuda. No encuentra esa mano amiga, no encuentra ese sostén que la ayude a salir de ese lago cenagoso de violencia en la que se encuentra. Y en otras partes está también la circunstancia que las atan. Entonces, ahí es que debe de entrar la parte preventiva y hacer su trabajo. Mira, un inicio de año con cifras como esta, o sea, hablar de cuatro mujeres en menos de 48 horas. Eso tiene que mandar un mensaje claro, claro a un ministerio público, a un ministerio de la mujer, a toda la sociedad, al gobierno. O sea, hay que unificar, hay que hacer esfuerzos para que esta cifra, que a tan solo, a menos de 48 horas te están diciendo que ya van cuatro mujeres. Entonces, te dice, bueno, pero si esto continúa de esta manera, nosotros tendremos un año muy grave, muy malo en lo que tiene que ver con el tema de los feminicidios en República Dominicana. Ante todo esto, yo creo que la planificación de las diferentes instituciones y organismos que deben de velar por la preservación de la vida de la mujer, el respeto de la misma, empiecen a planificar qué van a hacer para que esto no sea el inicio de muchos casos que se puedan o que podrían continuar dándose. Entonces, no es posible que nosotros estemos viendo a tan solo dos días, el 2 de diciembre, de enero, que ya estamos, que tengamos nosotros en los medios y la gente tener que recibir este tipo de información. Es demasiado hablar de cuatro damas que han perdido la vida en manos de sus parejas. Y la pareja se suicida. Bueno, algunos lo agarraron preso, ok, pero óyeme Carolina, cuando tú tienes una Navidad y un fin de año, tú tienes alto consumo de alcohol, alto consumo de drogas, tú tienes ahí muchas emociones encontradas, viene un preludio donde hay depresión, donde hay una serie de encuentros de sentimientos inexplicados para ellos y también oportunidades para hacer algo que estaban pensando hacía tiempo, hacerlo. Mira. Y viene la explosión. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buen día. Sí, buen día. Buenos días. ¿Quién? Manolo Gerardino. Saludos, Manolo. Hola, Manolo. Buen día y feliz año para todos ustedes. Gracias, igual, igual te deseo. Mira, Amado, lo que tú estabas diciendo, tú estabas dando mi clavo, es una razón, es una verdad. Ahora, el gobierno tiene que tener un plan de concientización tanto al hombre como a la mujer, no de terror, porque cuando el hombre se siente aterrorizado por la mujer, entonces reacciona de una forma muy diferente a lo que tiene que reaccionar. El hombre no nació para sentirse aterrorizado por la mujer. ¿Qué pasa? El Ministerio Público, lo que está en estos tiempos, es aterrorizando al hombre, para que el hombre se sienta con miedo hasta de hablarle a una mujer. De manera que si el gobierno no planea un plan de concientización hacia el hombre y a la mujer, eso va a seguir pasando. Que pasen buen día. Gracias, Manolo. Muchas gracias. Hay también un tema de familia. Yo te voy a decir algo. En un tema de esta naturaleza, uno tiene que meterse. Ya eso de que en pleito de marido y mujer no hay quien se meta, eso pasó a la historia. A uno lo lincharon en Puerto Plata porque intentó herir la dama. Eso también fue en el fin de semana. También tiene que ver un tema de familia. Yo tengo tres mujeres. El que me le pone la mano a una de esas muchachas se va a tener que ver conmigo y yo estoy preparado para pasarme los últimos años de mi vida preso si es necesario. Lo digo como padre. El que le pone la mano a una de esas muchachas lo mato. Así. Una vez yo recuerdo que estaba llevando un caso de un señor que había violado a su propia hija. Y hubo un estudiante en la universidad que me dijo, profe, pero ¿y cómo usted defiende una persona con un caso como ese? Cuando usted tiene tres hijas, digo, ah, pues yo no soy compromisario de lo que él hizo. Ahora si me le pone la mano a una de las mías lo mato. Así mismo. Entonces tú tienes que tener esa conciencia. ¿Por qué? Porque hay una situación cuando el hombre, el marido ve que la familia, el padre sobre todo, que es la parte dura de la familia que debe ser. No se mete en los temas de los hijos o de la hija que deja que las cosas pasen, que las cosas discurran. Confunde quizás la responsabilidad o la intención de no meterse en ellos con cobardía. Y ahí hay un gran problema. Entonces es preferible evitar que te confundan eso. Usted tiene que meterse. Métase. Y haga que su hija deje ese hombre si no pueden vivir juntos. Hay una llamada. Sí, buenos días. Vamos a escucharla. Sí, buenos días. Adelante. Primeramente felicitarlo por el programa y felicidades en este año y que el programa siga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual para usted. Feliz año para usted y su familia. Exacto. Y también para decirle que es la cuestión de los feminicidios que a todos nos preocupa. Solo hay dos cosas, hay dos partes que hay que ocupar. Primero, la familia, la familia, el padre de familia. Ese es el número uno. Y el número dos, cuestiones ya del Estado en estos países pobres y cosas. Porque el padre de familia tiene muchas culpas en eso. Porque yo siempre he dicho que ser padre de familia, eso es un sacerdocio. Claro. Un sacerdocio es una responsabilidad demasiado grande para poder encaminar a los hijos. Todos vivían convivencia con ellos, no abandonar. Hay que meterse en todo. Exactamente, para que pueda irse resolviendo ese problema. Que no es fácil, que no es fácil porque aquí sabemos que ya una gran mayoría de las familias se destruyen entre los barrios. Yo soy de un barrio y puedo decirle eso. Esos niños con los abuelos que ya no tienen fuerza en una sociedad que es muy difícil. Estos muchachos no son fáciles. Es decir, es que ahí entonces, en esa parte, entra el Estado entonces, de organizarlo más, darle a los barrios. Miren, ya no se ven promotores sociales en los barrios. Los clubes, los clubes deportivos y culturales, que era lo que estaba antes. Se ha cambiado con la Junta de Vecinos, que hacen su trabajo, pero eso, ese trabajo que hacen muchas, es cuestionable. Entonces, el Estado ha abandonado eso, esa parte. Y también, como así en la salud, esa promotora de salud que había, muy efectiva. No sé por qué eso se acabó, se terminó, que sí, pero... Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros hemos venido involucionando en este país. La cosa que antes se hacía, que daban resultados, la hemos ido perdiendo. Casi todas las cosas. Indudablemente, la sociedad también ha cambiado mucho en lo que es los roles, el desempeño de los diferentes roles, cómo la sociedad ha ido adaptándose a los tiempos modernos. En el principio hablábamos de la participación de la mujer en lo que es la parte proactiva del hogar, de la vida, de su realización personal. Y que muchos de los hombres la pueden ver como competencia. Pero si observamos, la mayoría de estos casos de feminicidios se dan en lugares de escasos recursos. Eso iba a mencionar. Se dan en lugares de escasa escolaridad. Dos elementos importantes a evaluar. La clase social y la formación. Sí, sí. Tenemos una llamadita. Ok, ok. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. También yo digo que nosotros las mujeres tenemos que respetarnos y respetar a los hombres. Mire, yo vi que antes de ayer yo me estaba parqueando en una tienda y un señor se parqueó muy pegado a otro carro y la señora no podía salir. ¿Qué hizo la señora? Le cayó a galleta al hombre porque él ya no podía salir por esa puerta. Entonces, no podemos provocar. No tiene justificación que un hombre más que una mujer. Pero también tenemos que respetarnos y respetar a los hombres. Sí, totalmente de acuerdo. Ella tiene razón. A los hombres se le vuelan arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esa opinión. Sí, que es la provocación. Porque eso va de ambas vías. Claro. Yo no puedo como hombre usar la violencia o la fuerza contra una mujer. Pero también la mujer no me puede a mí acosar, agredir con señales también de violencia. Eso es de ambas partes. Entonces, como la mayoría de estos casos se dan en esos escenarios sociales que hemos mencionado, evidencia que hace falta ayuda en la formación desde la familia, desde el hogar. Evidencia que hace falta esa formación de valores en todos los ámbitos donde se desarrolla la sociedad. Se ha dejado de ir a las iglesias, se ha dejado de participar en familia, se ha dejado de compartir en temas importantes que tienen que ver con la conducta humana. Entonces, todo esto que se ha perdido hay que retomarlo, pero también, también hay que hacer inversiones significativas en la mujer, significativas en la formación de la conducta humana. Hay que invertir duramente en eso desde las escuelas. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias para ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Bajé un poquito el volumen del televisor para ver si la podemos escuchar bien. Sí, mira, yo te decía, reuniéndome al comentario de ustedes, lamentablemente los valores de este país se perdieron, o del mundo se perdieron. Lamentablemente, hoy, no en dándole fuerza a los hombres, porque Dios en su palabra constituyente dijo, hombre, protege a tu mujer. No dice maltrato, protege a tu mujer, pero también, habemos mujeres que nos creemos que somos hombres, que nos vamos delante de los hombres, tomando decisiones sin comunicarlo. Cuando uno vuelva a las cenas antiguas, a respetar a los hombres, a buscar común acuerdo, tal vez las cosas cambien. Pero la palabra no se equivoca, dice que los tiempos van de mal en peor. El Ministerio Público, las autoridades, lo que tienen que es concientizar, como dijo Manolo cuando llamó, creo, concientizar a la población masculina y a la femenina de que no insisten a la violencia. Hoy día, los padres y las madres que estamos criando por tecnología, yo por estar pegada de un teléfono le doy un teléfono a mí, yo por estar pegada de una televisión le doy un teléfono a mí. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Estoy en algún trabajo? ¿Qué está haciendo mi hijo? Entonces, tenemos que revisarnos ambas partes. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, ella plantea, o sea, ella entiende que la mujer debe de alguna forma volver al rol que asumía antes de ser un tanto sumisa, que de estar en el hogar, que sea ese ser cabecera de hogar en lo que tiene que ver con la formación y todo lo que es llevar a camino las riendas de los hijos, de que el hogar esté, vamos a decir, en orden. Ciertamente, los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado. O sea, no sé si sería el término correcto decir de la modernidad, de la mujer que ya es diferente, que la mujer trabaja, que se prepara, que aporta al hogar. Falta de responsabilidad. Ya ese sería otro aspecto que sí puede que incida mucho mayor, pero no veo mal que la mujer trabaje, que se prepare, que aporte al hogar. Entonces, esto le da un nivel de poder que tal vez el hombre no ha asumido, asimilado. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buen día. Feliz año. Gracias, igual. Gracias. Elsa de las Guaranas. ¿Desde dónde? Desde las Guaranas, Elsa. De las Guaranas, Elsa. Soy colaboradora de Canarias y de Celenor. Ah, muy bien, muy bien. Y del programa de mañana. Muy cierto lo que usted está diciendo. Las familias que caen todas las culpas, que no les den culpa a vos, ni las malas, que es la mala crianza, que anteriores no se criaban así. Antes de irnos, niños se mandaban de catecismo, se mandaban a... La mamá andaba con ellos detrás. Tiene que ver mucho la formación. Y ahora no, ahora es cierto que está así. Suelto chiquitico, de más chiquitos, de más chiquitos, de más. Usted va a pasar la ciclita, ya en el pasado la gente está ricos. Y andando muchísimo peleando, peleando en la calle. Los niños no te llaman como chicos. ¿Qué van a hacer mañana? Es un no de lo que cuente. No de lo que cuente va a hacer mañana. Muchas gracias Algo importante que ella toca es El tiempo, y lo tocó también En la anterior, que creo que fue inmaculada Es el tiempo Que los padres pasan con los hijos La cantidad de hogares También que hay de funcionales Y los hijos, los niños Niñas, están Sin una guía Sin un control Ese es un tema de formación Ese es un tema de educación Que tiene mucho que ver con el tema feminicidio ¿Qué tiempo Me paso con mi hijo? Yo sé lo que mi hijo lleva en la mochila A la escuela O yo sé dónde está mi hijo En determinadas horas Me he dedicado yo por lo menos a enseñarle A los mayores ¿Sabe usted dónde está su hijo? Son las 10 de la noche Me he detenido yo Como familiar A ver Qué está haciendo el muchacho En determinadas horas No, no, no Está ese control que había antes Que hasta el tío El primo Estaba pendiente Dónde estaba el muchacho No, ya no Ya no hay nada de eso Mira, y alguna de las formaciones importantes Sanas Que se daban Antes Que no es que se han eliminado Pero creo que han perdido mucha importancia En los sectores Por ejemplo La dama mencionaba el catecismo Esa formación Vamos a decir religiosa Que se da para los bautismos Y demás Mira Los prejuveniles Esa formación Pero hay algo más importante Que todo eso Las actividades deportivas Y lo mencionó Fulvio Que es el asunto De los hogares disfuncionales El tema de los hogares monoparentales Sí O sea Una persona dirige el hogar Y no puede quedarse en el hogar Porque tiene que salir a la calle a proveer Y entonces al salir a la calle a proveer El muchacho se queda solo Los más chiquitos Se quedan con el más grande Y que esto está provejando Un individuo que no tiene ninguna formación Un individuo que no tiene ningún valor Porque no se lo han inculcado No se lo han enseñado No se lo han mostrado Y no hay Pero también está el tema de la formación Hay un tema de formación en el hogar Pero también está el tema de la formación escolar Muy pobre Donde se han abandonado Aspectos importantes como moral y cívica Por ejemplo Claro, la formación humana y religiosa Exactamente Entonces Y tenemos un Estado Que pretende venderlo como populismo Yo soy el mejor procurador Porque yo en mi procuraduría Mandé a que Todo el que le corte los ojos a una mujer Va a precio Eso no es así Porque en definitiva El tema del feminicidio No tiene nada que ver con prisión Ahora ¿Cuál es el problema? La criminología clínica Hay una llamada Sí Vamos a ver la llamada Yo al final Mantiene la idea Redondearemos con eso Buenos días Sí, buenos días Buen día, dama Feliz año nuevo Gracias Gracias Igual para usted Felicidades Es de las cuadras Sí Es Daniela Rivera Adelante Daniela La directora de la Unión de Juzgar Cereza Adelante Daniela Sí Yo quiero opinar La pregunta del día Adelante, adelante La pregunta Nosotros necesitamos Queremos Que en este año Ahí dicen los trabajos El agua potable Ah, ok La carretera Las Guarnas Pimentel Las Guarnas La Enea Pero en la Guarana Hay un tanque De aguaducto Ahí nuevecito Entonces no hay agua No hay agua Pero sí Ya están trabajando Este Esperamos Que ya Dentro de un mes Hay agua Un mes O dos meses Pero Ya están trabajando Gracias Bueno, qué bueno Vamos a esperar Este También La carretera Las Guarnas Pimentel Las Guarnas La Enea Esa es una De nuestras prioridades El asfaltado De las calles Porque nosotros Somos un municipio De la provincia Duarte Claro Y no se toman en cuenta Para nada Aquí no han faltado Ni un callejoncito Nada Han hecho aquí Con el asfaltado De las calles Y nos van a ver De frente A partir de que pase Las fiestas Navideñas Que esperen Hasta huelga Porque nos vamos A tirar a la calle Bueno La gente tiene que Protestar y exigir Eso es así El sistema Covacal Se sabe La situación Que hay aquí Con esto Y El hospital Regional De especialidades Como no Son nuestras prioridades Para este año Como no Esperamos que se cumplan Como no Muchísimas gracias Sí Mira Suerte con todas Esas Las Guaranas No ha tenido Tanta suerte En lo que tiene que ver Con la inversión De obras De empresas Siento que es un pueblo Que se ha quedado Muy detrás Las autoridades Los síndicos Que han tenido Al parecer Al parecer No han hecho Lo que han debido Hacer Déjame terminar Con el tema Central Y redondear Un poco Lo que decía Hay una enseñanza Que nos da La criminología Clínica La criminología Clínica Es una teoría Criminológica Que maneja Los temas Los temas Delictivos Caso a caso ¿Verdad? Como Como Lo maneja Lo manejaría un médico Que cada Porque cada paciente Tiene una Una dolencia diferente Y maneja ese caso Entonces por eso Se llama Criminología Clínica La criminología Clínica Plantea Que Uno de los momentos Más importantes Del crimen Es Poder detectar El momento Del paso al acto Es decir El momento Preciso En que se va A producir Pero lógicamente Para llegar ahí Es necesario Un trabajo Previo Por eso En una ocasión Yo recomendaba En una reunión Que sostuvimos Acá en San Francisco Yo recomendaba Que la idea De los feminicidios Quizás fuera Importante Aplicar la tesis De la criminología Clínica En el sentido De que En los barrios Cada hogar Puede estar Siendo vigilado Por las juntas De vecinos Porque los vecinos Se dan cuenta Cuando un hogar Tiene problemas Y ese hogar Puede ser intervenido Por el Estado Crear un mecanismo Se trata de buscar Las estrategias Para reducir eso Hay que buscar Y cuáles son los planes Que vemos a través Del ministerio público Cuáles Bueno hay también Cuántos años No tengo el dato Aquí no los decía La dama Cuando vino Yo creo que no hay Ninguno Sí Hay una en la región Y ella nos hablaba De la incapacidad Que tienen Por la falta Del personal La falta de recursos Pero no son estrategias Para disminuir Este fue que está el problema Que dice Ven te voy a coger Son 46 cheles Por cada mujer Esa es la inversión Diaria que hay No hay estrategias Establecidas Para resolver No no la hay Realmente Ha sido una irresponsabilidad Del gobierno Yo pienso que ya es tiempo De crear Un programa De política criminal Que tenga que ver Con el tema feminicidio Pero ni siquiera El presidente Que tenga que ver Con prevención Y persecución En ninguna ocasión Se ha referido al tema